muy buenos días mis amigos bienvenidos a este su canal herrero jose de lira este ahora les traigo este vídeo es un vídeo de recomendación de equipo de protección personal no es tan profesional como muchos lo quisieran ver pero simplemente yo les voy a dar una sugerencia del equipo de protección personal que necesitamos cuando somos herreros si este es muy difícil que todos los los herreros lo manejemos completo verdad pero este les quiero mostrar necesitamos lo que es un mandil de carnaza para proteger lo que son nuestros órganos y nuestro pecho necesitamos en lo que son unas mangas de carnaza para evitar quemaduras y por la soldadura necesitamos lo que son los guantes largos para soldador que tienen protección son más gruesos y son más largos para evitar las quemaduras al momento de soldar este también utilizamos lo que es la capucha una capucha de mezclilla para evitar las quemaduras en la parte de de la cabeza y evitar salpicaduras si este algo muy importante son las botas las botas ya que siempre nosotros manejamos materiales ferrosos esas botas son industriales y son de casquillo siempre para evitar que tengas un accidente en tus dedos por alguna algún metal que se te caiga o algún golpe si también es muy importante utilizar lo que son las camisolas de manga larga yo simplemente les muestro es este es un equipo de protección personal lo más importante de esto es la careta que la podemos ver este es un modelo clásico este con cristal pero es nuestra protección para nuestros ojos también es bien importante que utilicemos lo que son los lentes si esos son lentes cuando estamos puliendo cuando estamos soldando no puedes estar sin sin los lentes entonces es tu careta los anteojos y la capucha el mandil las mangas yo quiero mostrarles aquí esta manga esta manga esta manga es del lado izquierdo nosotros la utilizamos la podemos utilizar individualmente cuando estamos soldando ya que por lo regular todos los soldadores utilizamos la mano izquierda para detener nuestras piezas y este evitar quemaduras si nuestros guantes de largos les muestro miren los guantes como les comento en la mano izquierda para los que somos diestros siempre somos los que utilizamos más para para estar deteniendo nuestro trabajo al momento de soldar entonces hay aquí la muestra de lo importante que son los guantes este guante ya se ya terminó su vida útil con nosotros siempre el que se va deshaciendo es el guante izquierdo es un guante reforzado especial para soldador si pueden ver miren mucho depende de la calidad pero siempre es preferible terminarse un guante y no terminar quemado en las manos y recuerden que el calor que transmite el electrodo siempre nos afecta a las manos si este es un par de guantes que acabamos de empezar a utilizar es el guante largo para soldador y tiene forro si esta es una manga una manga de carnaza es del lado izquierdo esto solamente se venden por par les quiero mostrar de este lado aquí están los guantes si nuevos pero cuando vas a cortar piezas o que vas a cargar utiliza de estos guantes guantes de protección la verdad estos te ayudan a evitar cortaduras en tus manos porque nosotros manejamos las láminas y luego terminamos este cortándonos si entonces debemos de tener mucho cuidado a protegernos en este en esta cuestión de nuestras manos que son nuestra mejor herramienta si el les quiero mostrar este este mandil de carnaza que para muchos es molesto es un mandil de carnaza largo quiero que vean aquí la muestra de este que que tenemos que ya terminó de de ser útil para nosotros aquí están las quemaduras cuando se hace un una pulida un desbaste el mandil detiene todo lo que es la las chispas entonces evita que te quemes tu cuerpo si quiero mostrarles para que vean lo importante que es utilizar el mandil y esta esta es la capucha es una capucha de mezclilla pues casi nadie la utiliza en los talleres verdad pero deberíamos de protegernos lo que es nuestro cuello nuestros oídos y nuestra cabeza es una capucha para soldador de mezclilla estos guantes se deben de utilizar para cargar para descargar material para cargar material este para el traslado hay que evitar problemas como estos que son cortes con con láminas filosas si lo importante de los cascos este este casco es automático ya tiene es electrónico es una marca muy buena nos ha resultado perfecto este la verdad muchos cuando ven el costo de este casco no lo compran prefieren comprar uno de 300 pesos y en realidad lo que estás invirtiendo es en en seguridad para tus ojos si quiero mostrarles algo muy importante como les comentaba el tipo de botas estas botas ya cumplieron con su función son botas de industriales de trabajo que tienen que tener casquillo para nuestra protección pero algo importante estas botas son de son industriales para trabajos en general la diferencia entre una bota de trabajo en general en trabajar en una industria y la de un soldador es es aquí la diferencia estas botas son especiales para soldador si tienen un protector en la parte de enfrente vienen remachadas vienen cocidas y estas agujetas son de piel no son de tela ya que las de tela o las de nylon se queman inmediatamente y terminan así o sea con las chispas de la soldadura todo va cayendo aquí y esto se mete la soldadura a nuestro pie y nos quema aunque nos protegen los dedos y nos protegen no nos protegen totalmente como estas estas vienen hechas especialmente para cuando tú cierres tu tu agujeta si algo llega a caer en tu pie aquí lo lo resbale si estas también son unas botas industriales que mínimo deberíamos de traer esto para evitar miren son veces que hay veces que chocamos con el trabajo o una lámina y te cortan imagínense si esto se lo hacen a un cuero deberíamos de imaginar que nos hacen a nuestra piel si este solamente es un vídeo de muestra ahora les voy a ir mostrando aquí poco a poco se va a ir quitando todo el equipo que para unos es molesto pero yo quiero que ustedes lo vean cómo 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 se va este todo lo que se ocupa un equipo de protección personal en cuestiones de cuando vas a soldar cómo deberíamos de estar protegidos si espero tu comentario y espero que esta información te sirva yo 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 yo